Bueno gente, vamos a empezar a hacer una ruta en Cuenca, una ruta que no está muy señalizada, pero bueno, empezamos a hacer la ruta hacia la Cueva de la Sierpe, porque es una ruta que no está muy señalizada y me da a mí que parece muy virgen, así que seguro que habrá animales, corzos y cosas de estas. Así que empezamos a hacerla y vamos viendo qué tal, tiene muy buena pinta. Sí, porque ha llovido. Bueno, seguimos. Bueno gente, después de un par de intentos que nos perdimos, pues parece que estamos llegando, ahí está la laguna, nos queda un poco para llegar a la cueva, se está anocheciendo, así que es probable que veamos algún corso. O jabalí o algo, porque en el camino había bastante pisadas de o corso o jabalí. Así que nada, seguimos. Hay por ahí gente, se escucha gente del otro lado del río. Hay un... Míralos, ahí están, ¿ves? Los niños. Del otro lado del río. Bueno, pues tampoco estamos muy lejos del pueblo, mira. El pueblo queda para allá. Así que del otro lado del río, hay un camino. Y nos dijo un señor que hay un paseo muy bonito de unos seis kilómetros, pero es para hacerlo así en familia. Así que nosotros vamos a ir a la cueva. Y al lago. Si nos da el tiempo, porque son las cinco ya y algo, ya las seis de la oscurecia. Así que nada, seguimos. Bueno, hemos llegado ya casi. Después de un par de intentos y perdernos dos veces. Que hemos aprovechado luego para comer. Pues mira, estamos cerca. Aquí está en el embalse. Que se ven bonito. Y hay una pasarela de madera que está en mal estado. Y hay que tener cuidado bajar por ahí abajo. Y nada. Es que la verdad las vistas. Son preciosas. Son preciosas. Bueno, vamos a bajar. Vamos a intentar bajar y luego ya seguimos. Hay que bajar con cuidado. ¿Vale? Porque está muy mal esto aquí. Ten cuidado, ¿vale? Que esto resbala mucho. Bueno. Vamos a seguir bajando hasta la cueva. Y ya veremos qué hay ahí. Llegamos ya a la cueva. La verdad es que estos están en muy mal estado. Y resbala mucho, pero vale la pena. Vamos a seguir. Pues por ahí. Hay que pasar por ahí. Esperemos que esté en buen estado. Aunque con... Como ha llovido. Y hay bastante humedad. Está un poquito resbalosa la madera por el musgo y eso. Pero venga. Vamos a ver qué tal. Bueno. Ah, bonito. Esta puerta tiene, mira. Bueno, algo así se ve. Precioso, ¿eh? Y vamos a pasar por aquí. Queda un poquito de mal rollo. Pero bueno. Parece una película de terror. Vamos a ver. Me tengo que agallar. Y hemos llegado a la cueva. Es bonito, ¿eh? Me imagino que aquí en verano se pueda bañar, ¿no? En verano. ¿No? Como cae el agua del... Del techo. Pues eso. Ahí está, señores. Vamos a investigar. Está muy bien eso. Bastante humedad. Bueno. Pues... Es grande, ¿eh? La cueva. Es grande, ¿eh? Sí. 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 Está muy grande. Estamos adentro de la cueva investigando. La verdad es que la cueva está bastante... Grande. Así que nada, chavales. Seguimos. Bueno. Pues... Esta es la ruta. Nuestra es la cueva. Y ya nos vamos de vuelta porque se está haciendo de noche. Hostia, como resbala aquí, ¿eh? Vamos despacito. Hemos explorado un poquito la cueva. Nada. Seguimos. A ver. Por aquí. Parece que es más o menos. Así que nada. Bueno. Una ruta más. Vamos de regreso. Nos quedan 20 minutos de... De luz. Y ya está. Nos vamos. Entretenido. Aquí en el bala, ¿eh? Tengo la luz en la cámara. De lado. Lo tiene como. Se ha encendido. como siempre nos pilla de noche así que nada nos queda poquito para llegar al coche hemos llegado a la hernita que está cerca del pueblo de noche que está alumbrada y hemos encontrado una llave que es la llave de aquí habrá gente adentro creo que deja la llave por si quiere alguien venir y prender alguna bala entra pero no abre bueno chavales se acaba la ruta por hoy no abre